Doctora Gabriela Rodríguez, quien es la jefa del servicio de terapia intensiva, ¿cuál es la importancia que tienen los enfermeros en esta área? Bueno, los enfermeros forman parte del equipo médico de terapia intensiva, ellos son los que tienen el contacto casi permanente, son no solo los que medican, sino los que entran en contacto físico con ellos en función de la contención, del acercamiento persona a persona y también en la asistencia, la higiene y todo lo que tenga que ver con su estancia en terapia. ¿Cuáles son las consecuencias que se buscan luego de practicar este taller en los enfermeros y enfermeras? Bueno, mira, en principio la capacitación como nosotros la pensamos con la licencia de robo de la doctora Carabajal, es algo que debe hacerse en forma permanente, no debe detenerse en esto de la capacitación, en función de que, bueno, no solo la medicina cambia permanentemente, hay adelantos de todo tipo, nuevas estrategias terapéuticas, nuevas medicaciones, en donde los enfermeros no pueden estar ausentes de estos adelantos. Por eso es que nosotros queremos que ellos nos acompañen en el crecimiento y en el acercamiento a todo lo nuevo y también repasar todo lo previo y la tarea cotidiana con los pacientes. Para aquellos que aún no la conocen, la capacitación no es solamente una exposición, sino también se busca dialogar y despejar dudas. Sí, por supuesto, esta modalidad que nosotros implementamos este año tiene que ver con eso que vos decís, esto de poner en mecanismo los recursos acerca del análisis de los cuadros clínicos. Entonces es muy importante que nosotros integramos al enfermero desde la actividad, no solo cumpliendo una indicación médica, sino también teniendo una autonomía de trabajo. Ellos pueden ejecutar algunas decisiones que tienen que ver con el tratamiento médico, con el tratamiento del paciente. Y bueno, esto es algo que se ha modificado en los últimos años en la tarea, sobre todo en las unidades cerradas, en donde los enfermeros pueden sedar a un paciente sin tener que consultar al médico, basándose en lo aprendido, en el conocimiento que tienen, como compañeros de trabajo, como colegas de actividad.